Se dice que en los anillos de los árboles, están escritos la historia de la humanidad como tal, de hecho, los árboles podrían seguir existiendo tranquilamente si los humanos no existiéramos, pero los humanos seguramente moriríamos sin los árboles, ya que estos reducen el dióxido de carbono presente en el aire, producen oxígeno, crean ecosistemas, proporcionan energía y alimento. Antes de comenzar, no olvides suscribirte a mi canal, y por favor, activa la campanita para que recibas notificaciones cada vez que suba un vídeo. Dicho esto, hoy veremos 5 árboles que no creerás que existen en la actualidad. ¿Estás listo? Pues comenzamos. Este Cipres Montezuma, está ubicado en el estado mexicano de Oaxaca, y tiene el tronco más fuerte de todos los árboles del mundo. Una teoría es que muchos árboles crecieron juntos y formaron este enorme tronco, sin embargo, las pruebas de ADN han demostrado que esto no es cierto, y que se trata de un solo árbol. En el año 2001 fue puesto en la lista tentativa de la UNESCO, para Patrimonio de la Humanidad, es por ello, que ciertas veces es apodado como el árbol de la vida, porque puedes ver en su increíble tronco todas las formas de animales que tu mente pueda asociar. Este es un increíble árbol que tienes que ver antes de morir. Si bien puede parecer que los árboles baobab, son creados por horticultores, o artistas encargados de darle diferentes formas a estos seres vivos, la verdad es que la única fuerza creadora ha sido la evolución. Estos grandes árboles, pueden crecer hasta 50 metros de altura, y son el equivalente natural de las torres de agua. Los árboles son nativos de las regiones áridas, como el continente africano, Madagascar y Australia, y se han utilizado en las estaciones secas como una herramienta de supervivencia, ya que poseen unos huecos donde los nativos pueden guardar suministros de agua. El polvo blanco en las vainas de las semillas puede ser utilizado como alimento, y sus hojas tienen fines medicinales. Este, es un árbol muy completo que ha ayudado al hombre a sobrevivir durante generaciones. Dependiendo de donde te encuentres, el árbol de la vida según las diferentes culturas, en Egipto, ofrece el umbral entre la vida y la muerte, en China, otorga la inmortalidad una vez cada 3.000 años, y en Mesoamérica, conecta el inframundo, la tierra y las estrellas. El árbol de la vida que veremos a continuación, se encuentra ubicado en medio del desierto en Bahrein, y está a kilómetros de cualquier otro organismo vivo, o alguna fuente de agua. Es un árbol de 400 años de edad, cuyas raíces pueden llegar a medir más de 160 metros, por lo que es resistente en climas áridos. Mientras que a algunas personas les gusta pensar que es el árbol del bien y del mal como se menciona en la Biblia, los locales le atribuyen poderes espirituales y realizan ciertas prácticas ocultas en este lugar. Cualquiera que sea el caso, árboles extraordinarios como este, provocan que se creen nuevas leyendas, y esto se hace atractivo para los visitantes de todo el mundo. Este árbol en la India, se cree que es el árbol bajo el cual Siddhartha Gautama, alcanzó la iluminación hace aproximadamente 2500 años. Según los textos budistas, justo después de que Buda alcanzó la iluminación, miró hacia el árbol con sus ojos llenos de gratitud, y no papadeó durante una semana entera. El árbol Bodhi fue visto como un santuario sagrado durante toda la vida de Buda, también por el rey Ashoka, quien celebró un festival cada año en su honor. Sin embargo, su reina era lo que mucha gente diría del tipo celosa y mandó a cortar el árbol. Pero el árbol Bodhi fue el vencedor ya que volvió a crecer en el mismo lugar, y tenía un magnífico templo construido a su lado. Incluso hoy en día, el árbol es el más importante de los cuatro lugares de peregrinación budista en todo el mundo. El árbol Matuselen, es como el abuelo distanciado del que nadie en su familia habla. Es el árbol vivo más antiguo conocido en todo el planeta, pero no se ha revelado su ubicación con exactitud, esto se deba a que un árbol, aún más antiguo, llamado Prometeo, fue cortado accidentalmente en el año 1964 con 4843 años de edad. En conclusión, a este viejo árbol hay que protegerlo, incluso, si para lograr esto hay que mantenerlo en el anónimo. ¿Crees que revelando su ubicación, estaríamos amenazando la existencia de este árbol? Bueno chicos hemos llegado al final de este top, si te gustó este vídeo por favor dale like y compártelo con todos tus amigos, si es la primera vez que miras uno de mis vídeos, por favor suscríbete, te lo agradezco mucho. Nos vemos en la próxima.